Vamos, es como, no sé... Vos quedate sentado nomás, ni se te ocurra pararte a bailar. No, no, es verdad. Pero estoy mucho más recuperado que el otro día. ¿Cómo está, Patita? Cansada. ¿Qué te pasa, Pat? ¿Qué me pasó? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue hoy? Porque hoy día elegiste el viernes feriado para negociar. Sí, po. ¿Cómo te fue? Mira, yo no sé si me fue bien o me fue mal, pero... terminé en una situación de probable. No, es que es verdad. Es probable. Porque yo no sé si el verso que tiene el jefe es el mismo que tiene contigo. Porque dice, por ejemplo, me voy con esa inquietud, Pati. Me voy con esa inquietud y me voy a recoger. Todo lo que tú me has dicho lo voy a recoger. Y voy a solucionar el problema. Confío en mí. Yo no sé si te lo dijo a ti. Sí, a ti también. Yo fui la primera que negoció y me dijo lo mismo. Yo le dije que no me cobrara este mes. Me metió el sufrir en el ojo hasta el que se cansó. Eso no es nada. Yo llegué al restaurante porque me invitó a almorzar. Él me dijo, quiero almorzar contigo. Perfecto. Me invitó a almorzar, que quede claro. Entonces le dije yo a la persona que me maneja, le dije, Mónica, llévame al restaurante donde él me invitó. Y le digo yo, espérame cerca porque estoy en una reunión. Y él me dice, no, 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 váyase nomás tranquila, váyase nomás al canal porque yo la llevo. Le dije, pero, ¿cuál es el problema? Que espere ella aquí y nos lleva ahí. No, no, no. Me dijo, yo la llevo. Así que conversamos. Yo estoy cuidándome mucho después de lo que me pasó con esto de la picazón. ¿Te acuerdas? Me estoy cuidando mucho en comer cosas. Menos mal. Momentito. No he terminado. Sí, es verdad. No he terminado. Lo que me pasó no es broma. Es bastante serio. No, por supuesto. Menos mal que te estás cuidando. Sí, me estoy cuidando. Te quiero. Yo a ti te quiero mucho. Yo sé que me quieres. Yo también te quiero a ti. Ay, que se me ven las pechugas. Ay, no empecí. No empecí. No empecí con eso. Mira, no empecí con eso porque hay noches. No, ya, 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 ya. No he dicho nada. Se echaban para atrás. Este estaba loco. Así se colocaba. Bueno. Ten cuidado que acá. Entonces. Entonces. Y anda bastante bien. Resultado. Déjeme hablar. Déjeme hablar, por favor. Por favor. Yo voy a contar la verdad. Déjeme hablar. Por favor. Y yo pedí, me dije lo más poquito posible una ensaladita. Entonces se me dice, ¿cómo vas a pedir una ensalada? Me dijo en un restaurante como este. No puede ser. Le dije, de verdad me estoy cuidando, Gonzalo. Me estoy cuidando. Se pedí una ensaladita con camarones. Listo. Mi bebida light. Listo. Qué sé yo. Él se pidió así una hamburguesa con papas fritas. Está típico. Y eso que esto es pelado. Sí. Ay, menos mal que no come nada. Ya, resultado que empezó a decirme de que, en realidad, el canal necesitaba una ayuda de parte de nosotros, que hiciéramos todo lo posible para que esto siguiera. Que si nosotros nos íbamos al chancho, esto se podía terminar. Y que no era bueno. No era la idea. No era la idea. No era la idea. Porque había gente que vivía de esto y todo lo demás. Yo ahí me empecé a emocionar también. Porque yo me emociono ante esas cosas. Claro. Me dijo, hay muchas familias detrás de esto que viven. Sí, es verdad. Le dije, Gonzalo, le dije, ¿sabes qué? No voy a ir más. Le dije, güey, ¿sabes qué? Vas a ver sueldo. No, no, no. Es cierto. A todos los días lo mismo. Le dije, voy a completar la web. A todos los días. Le dije, ya. Terminó la web. Le digo, ya, ya, vámonos. Mira, me están llamando. Vamos, me dijo. La cuenta. ¿La pidió él? Ya. Viene la cuenta. Si él te invitó, murió. Viene el niño y pasa, yo veo que es, como que, como que, como que le hizo el kit a la cuenta. Oye, feo. Y él abrió una chaucherita que tiene re vieja una hueá, así toda esparramada, un chorito así como que. Ah, un chorito como que lo tiró a la chuña el chorito. Ya. Y, y en la época con chuleo, cállate. Es que últimamente... Parecía guancillo payaso la hueá, cállate, digo. Así. Y sacó una tarjeta toda cochina, una tarjeta de crédito, así toda así como. Más que por un gato así. Y yo le entraba en la, en la, en la máquina. Típico. Le digo, ¿sabes qué? Tranquilo. Pagué la cuenta. Ya, dije, yo pago. Tranquilo, le dije yo. A ti te ha ido bien, por favor. Yo pago la cuenta. Y la se la golpea. También, la vuelta, no es que le importa. Y le digo, oye, vamos a tu auto. Me dice, ¿qué auto? ¿Cómo que es qué auto? Le digo yo. Si tú me dijiste que tú me llevabas. No, me dijo, yo vivo en el sin auto. Pero, Gonzalo, ¿cómo viniste sin auto? O sea, ¿en qué nos vamos en un taxi? No, me dijo, no vamos caminando. ¿Y por qué no viniste con auto? No, me dijo esta cara a la benzina. Le dije, weón. Le dije, yo no ando ni con patines, weón. No con zapatillas, weón. ¿Cómo voy a caminar? Cinco cuadras. Pasando por una pasarela. Acá. Acá. Y me ha traído a pie subiendo la escalera, compadre. Pata, pata. Es que, a ver, amigo. No, no lo puedo creer. Amigo, tenemos las imágenes, por favor. ¿Están las imágenes? Observen. Observen. Mira, mira el viento. Mira el viento. No, mira el viento. ¿Para qué? Para la caga de sueldo que me va a pagar. Mira el viento. Ay, la pasarela. Tú dispensas, pasarela. Mira como hoy yo voy a ir a la lluvia. Y Gonzalo con tu cartera. Y te lleva la cartera, maestro. Yo iba caminando así, Chávez. Así. Porque ya, mira como estoy todavía. Claro. Porque yo iba subiendo la escalera y subí. No terminaba nunca. Mira una señora que me encuentro encantadora. Una señora que había trabajado en un negocio de árabe. Y se acordaba que Jorge compraba cosas ahí. Y me dijo, ¿cómo es posible que la dejen, que la traigan de esta manera, Patricia? Pero el ejercicio es bueno, Pata. No, no. Momentito. Momentito. Yo sabré cuando hago ejercicio. Claro. Yo sabré que escalera subo. Pero no, ¿cómo me trae a pie a negociar a Pata? No, no, no. Muy rasca, huevón. Muy rasca. Oye, pero espérate. Y además. Con razón llegaste. No contento con eso. El Apati llega al canal y tiene su minuto de furia. Que la gente no lo sabe. Pero tuviste tu minuto de furia. Y fuiste captada. Por las capas. Porque tú sabes que desde que trajeron el programa a la tarde, nos están espiando. Por favor, miren lo que pasó. Tengo a mi chofer abajo. Me estoy hablando serio. No, te estoy hablando serio. Sí. Termino de negociar. Ya. La hueá, que el canal, que la hueá, que la barba, que la barba, que el canal no está bien. Que falta plata, que toca los ojos. Le digo, ¿quieres que le dé a buscar mi chofer? No, 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 me dijo, tranquilo, yo te llevo. ¿Qué te digo? Me trajo caminando tres cuadras del restaurante para acá. Gonzalo Gordero. Tienes, Raquel, subí la pasarela. Te lo juro por Dios, la guapa extraordinaria. ¿Qué te podía imaginar? ¿Por qué aguantaste a este, a este, a este? Y yo en la cuenta, ¿viste ahí? Y yo en la cuenta. Y yo le veo la cara. ¿Sabéis lo que comí yo? Me comí un ensalado con un ensalado de lechuga porque me estoy cuidando, me estoy cuidando. Está ahí súper fraca. El guampito, me estoy fraca, ¿verdad? Hasta mi chupabuela. ¿Viste cómo me vengo a hacer luchado? Sí. ¿Sí? Sí. Caminando. Caminando. No tenía plata, no tenía, no llevó la tarjeta. ¿Tacó la tarjeta? ¿Sabes lo que hizo? Eso sí, eso sí. No te preocupes. Él pide una hamburguesa con queso, con papas, con la hueva, con la... Un pico de sal. Y una ensalada de lechuga con tres camarones. Oye. ¿Y quién pagó la cuenta? No. No. Y me estoy caminando. Te dijo, te dijo, recojo tu punto, recojo tu idea, me voy con tu idea. Te dijo eso. A mí me voy. ¿Qué le hizo todo el mundo? A todos. Pues ahora, ¿sabes lo que está en la... Es enojadísima, furia. Yo le encuentro toda la razón a la pata. Y lo más en serio, más en serio, un día feriado. Lleno, el mall lleno estaba. Un día el mall lleno. Nos fuimos, nos fuimos a la altura donde fuimos, hay un restaurante muy bueno. Sí. Ahí que está, estaba mucha gente, mucha gente nos mandó salud y todo. Y eso está andando de, te juro que no pensé que me iba a traer. Porque me dijo, yo la llevo. Claro. Obvio. Vehículo. Sí, vos. Pero no a pata. ¿A dónde fueron? ¿La gente te saluda a Caminando? Sí, está bien, la gente me saluda a Caminando. Pero no, si es por eso, yo vengo sola, dejo el auto ahí. Claro. Y me floreo y la gente me saluda. Pero no a trabajar, y con calor, pues guachito. Y tú andabas así, de busco. Así, además que yo me puse la moneda. Como andaba en auto, no me importa que se me vea la guata. Porque si no me pongo una cosa más suelta, por Raquel. Oye, me corrí a la cota. Me corrí a la cota, bueno. Te juro toda la razón. Una estrella no puede andar así en la calle. Pero según fuentes, fuentes cercanas, dicen que lo que hizo Gonzalo fue a propósito. Bueno, porque quería ver, quería testear cómo era el tema de si la gente realmente te quería o no. Le tapé la boca. Le tapé la boca. ¿Sabes por qué le tapé la boca? ¿Por qué le tapaste la boca? Porque nos tuvimos un minuto en que la gente no se acercara a sacarse de fotografía. Así que le tapar bien en los cinco, se lo tapé. Bien, le tapé. Eso es importante. ¿Y te subieron al sueldo o no? No, me lo bajaron. A todos nos pasó lo mismo. Quedaste pagando menos. O sea, tú le dijiste, te presto. A mí me pasó lo mismo, vieja. Ah, pero me dijeron que habías pedido todo el mes de marzo de vacaciones. Ah, te lo dieron. Te lo van a pagar completo el mes. ¿Te lo dieron? ¿Y te lo van a pagar? Completo el mes. ¿A ti te van a hacer cursos? Sí, es verdad. Es verdad. Oye, y lo bueno es que tú no vayas a pagar estacionamiento porque como chocaste no tenía auto, así que eso no va a correr coste. Porque desde marzo nosotros tenemos que pagar estacionamiento. Empiezan a cobrar estacionamiento. Perdón, desde enero. Acá. Acá. Igual que Canal 13. Todos los rostros, la gente que trabaja mejor, porque rostros ya no habemos, tenemos que pagar. Así que si pides aumento, pide 35 lucas. No, me voy. A mí no me va a hacer eso. Yo estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Yo quiero vivir tranquilo. No quiero que me metan el pichulín en el ojo. No, está bien que me metan el pichulín, pero no en el ojo. No, está bien. Con todo respeto, señora. Pero fue cojo. No, si es verdad, señora, para qué hablemos que somos adultos. Yo siento el pichulín, pichulín, ya. Pero que veo aquí, al ojo, al ojo, al ojo, al ojo, lo tengo irritado. Bueno, van a cobrar los estacionamientos. ¿Vale? Qué bien. Bueno, yo voy a tener que pagar estacionamiento. Siento que vamos a tener como que entre los tres a hacer una vaga para ayudar a Gonzalo. No, no digáis más esa cuestión en el ojo. Espérense, 30 segundos y volvemos. ¿Por qué? Hey, ¿can I get a Virginia? ¿A what? ¿Qué es? ¿Morikin? ¿A any? ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo se llama? ¿A any kid? ¿Es la green one? Ah. ¿Está todo acordado? ¿Sigues el próximo año? Todo acordado, sí, con el programa, sí, con menos sueldo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Si estáis ganando por el otro lado, ya no. Si tiene el 29, voy a estar en el Ello y en Viña del Mar. Claro. ¿No es cierto? A las 20 horas con el momia, ya, y qué. ¿Sabes qué? Te iba a dar una idea. ¿Tú te acuerdas cuando en una de las negociaciones de Lucho Jara con Mega, él negocia una parte en plata, mirá la idea que tuve. ¿Y la otra? ¿Y la otra parte en publicidad en el canal para sus... ¿Pero para qué se la pasa gratis aquí? No, yo no voy a negociar nada más, yo voy a pasar la publicidad igual. Ah, ya. Si no quieren que pase la publicidad, ha sido un placer enorme estar con ustedes mismos. Pero es que haces una gráfica, entonces solamente en los comerciales aparece la gráfica. Y el 29, Patricia Maldonado en... Agréguele eso a la negociación, agréguele eso. Eso es muy buena idea. Ya, pero a ver, negociaste vacaciones, en marzo te vas. Yo en marzo, a ver, en marzo no estoy segura porque te voy a contar algo, les voy a contar algo. A ver. Chiquillo y súper contenta. ¿Estás tomando agüita? Sí, que estáis a dieta. Todavía estoy cansada con este hueón de la batalla. Para peor el viento, hueón, me ha gustado, me ha pegado la ponera, se me veía la ponchera. Bueno. Estás como light. Te quiero decir que tengo... ¿Este es Arpillera? Arpillera. Qué bonito. Fíjate que en enero ya tenemos ocho fechas de monólogo. Qué bueno. Y cuatro de febrero. Ya. Y hay cosas que está, gente que está llamando para marzo. Abril para nosotros nunca fue bueno, ¿te acuerdas? No, nunca, nunca. Abril prácticamente tú eres testigo, no lo trabajábamos porque vienen los colegios, marzo, las patentes, los impuestos, etc. Entonces quiero dejarme marzo porque veo que están saliendo hartas cosas para marzo, cosa que no era habitual. Y me tomaría abril. Ah, lo corriste para abril. Para partir en mayo de nuevo con el monólogo. Para partir en mayo de nuevo con el monólogo. Yo he escrito el año y en septiembre me estoy yendo. Y cuéntame una cosa y el programa, el tal cual, ese programa que hace. Se graba, pues. Se graba. Ah, lo vamos a grabar porque tú vas... Se graba completo en abril. Lo mismo que hago yo contigo. Cuando tú sabes que vas a ir en noviembre, no sé cuántos días te doy y aquí se queda la huevona grabando. Yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar. Pero no te vas por el canal, te vas por Independiente. No, me voy por el canal a Turquía. Pero, Pati, se iba 10 días y ahora resulta que el viaje va en 25. Explícame a dónde sacó 15 días más. Porque ahí soy influencer de Turquía. Sí, pues que tal. Ya, bueno, influencers que terminan mal. No, 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 que terminaron mal. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, ya. Eso aparte. Ah, eso me tenés que contar. No, tranquila. Sí. Ay, bueno, pero yo me hice un pitutito en Turquía por una alfombra. O sea, te vas casi... O sea, te vas a apagar con alfombra lo que vos vayas a hablar. No, si es que... Hasta la cama la tiene con canje, güey. Hasta la cama. Y él dice... Sí, la cama mía, sí. La cama dice, qué rico es dormir en zinc. Sí, sí. No hay mejor sueño que dormir en zinc. Odio, odio. Sí. No, 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 para, 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 para. Sí, adótala, adótala. Para, 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 al baño, sentarse. No hay mejor manera para un ser humano que termine aquí sentado en el baño. ¿Cómo se llama? Oh, qué rico es estar en este baño. MK. 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 La taza de mi WC MK. En el WC MK ella no se siente nada. Oye, no hay que... Bueno, pata, ya así nomás, pues. Oye, pero espérate, ya entonces abril, ya nos tomamos abril. A fines de marzo, abril, sí. Qué rico. Sí, quiero pegarme un viaje chiquillo. Con Jorge, con Jorge. Sí, como lo hablábamos la otra vez. ¿Por qué no viajamos a Aruba? Las dos solas. Quiero ir con mi hermana. Llevemos a tu hermana, vos. Oye, espérate. Quiero ir con mi hermana, quiero invitarla, quiero hacerme un viaje con ella. El lunes quedamos de almorzar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué quieres almorzar? ¿Por qué ustedes están diciendo cosas internas? Quedamos los tres. Quedamos los tres de almorzar el lunes. Pero nos fuimos el lunes, porque este lunes no hicimos. No, pues el otro lunes. El próximo lunes. Hoy día es viernes. Hoy, Galelita. Viernes, 27, feriado. Feriado. Todo el mundo está descansando y nosotros trabajando. Vía de tu negociación hoy día. Claro. El lunes vamos a almorzar. El lunes, pero acuérdate que yo puedo después del programa. Tiene que ser como el astro. ¿Qué? Ya. No, pero muy tarde, pues. ¿Un cuarto para las tres? ¿Por qué? Deja de grabarse, güey. Ay, güey. Para la gente que tenés, ¿cuál es tu problema? Es que, más voy a tratar de ver si puedo salir. Oye, nos estamos en el living de la casa, nos están escuchando. La gente sabe que esto es como... ¡Cállate la boca, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja. Pero si es el gerente del canal. Sí, por Dios, 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 por Dios. Porque te está ayudando. Te está dando instrucciones. Este va a llegar el dueño al canal. Un día lo vaya a mandar a la cresta. Sí, me importa. Ya lo hizo una vez en Vega. ¿Te acordáis cuando hizo el casting? Ya, 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 pues. Ya, ¿dónde vas a viajar? Quiero saber. Me gustaría ir a República Dominicana. o Aruba, que Aruba me trastorna Aruba es lindo Aruba me trastorna, me gustaría invitar a mi hermana a tu hermana ya ya dijo la hermana, no habló de Jorge dijo la hermana, no, pero me gustaría ir con el viejo tú sabes por qué eso tiene una explicación supe que al final te llegó el estado de resultado la tarjeta de esa tarjeta de crédito y descubriste algo de Jorge que fue muy fuerte y grave pero le he perdonado tanto a Jorge mira, los asaltantes te están mirando no digas nada después si te asaltan está llena de oro y eso es de verdad, lo mío es todo falso que soy desgraciada vos te querís que me hagan un portonazo eso querís que me hagan no tenía auto, no saben en qué auto andan Matita, tenemos un vídeo aunque no lo crean, existe el testimonio gráfico para que usted lo vea por qué ocurrió esto con su marido, mire abuelo, que le pasó un portonazo a los delincuentes y le pegaron el delincuente de mierda cómo le van a pegar a un anciano de esta manera no es que no hace nada es inocente no, si la vieja averiguó en el banco y la tarjeta no fue clonada abuelo, no fue clonada en un motel en un motel, abuelo, pero cómo en una colombiana con un trasero abuelo, pero cómo va a ser eso cómo se le ocurre Jorge pobre hombre hoy lo dejaste así me da tanta pena yo no sé cómo no se separa de ti, Jorge lo dejaste así él sabe que no puede ¿por qué no? él sabe que no puede porque me porque lamentablemente él me ama ¿tú estás segura de eso? lo pudimos ver ahí en las imágenes total mira, mira, mira te voy a mostrar algo poquito pero te lo voy a mostrar ay, no, no las cosas que te dice esa ordinaria esa cochina las solterías de los Andes sí, son cosas muy fuertes se me había olvidado las solterías de los Andes oye, y lo dejaste así pobre Jorge mira, mira espérate un poquitito espérate un poquitito espérate un poquitito espérate un poquitito dame un segundo se mandan cosas Jorge, papá para una oye, se sacan fotos desnudos no no, si al viejo ya no le sacó fotos desnudos ya ¿por qué lo tenía ahí así? ¿y qué pasó con las fotos? es que no las veo te las clonaron mañana van a salir en todas las redes sociales ¿cuánto rato más tenemos que esperar que encuentre el chat? no, estamos en la casa estamos en la casa estamos en la casa aquí está aquí está bien apretada en tu casa pero nos podría servir algo tengo un hambre esta noche aquí está quiero comerme como un dulce ¡Eso! ¡Ay! así lo dejaste así lo dejó espérate eres tan agresiva no deberías así lo dejaste pobrecita como la colombiana debe ser reja la colombiana así lo dejó la colombiana no, yo lo dejé así cuando descubrí que el banco me dijo no se le acronaba ninguna tarjeta eso para que apretan los hombres de repente los hombres piensa que uno no se puede defender imagínate ¿cuánto gastó? sé motel viagra whisky pisco sour no se le pegaste porque estáis celosa no celosa por lo menos 100 lucas por lo menos ¿qué? perdón gastó 2 millones y medio ¿qué? ah, pero entonces se hizo una gira por los moteles hizo una tortilla de viagra así que ahora y con la misma colombiana ah, con la misma con la misma con la misma pero colombiana qué sorordinada oye, el lunes está de cumpleaños el lunes está de cumpleaños no le quedó buena la cosita ni para ir al baño porque él llegó reventado y me invirtió me dijo me dijo agüita caliente agüita caliente me dijo el lunes está de cumpleaños que lo celebre solo con la colombiana con la colombiana préstale la tarjeta para que lo celebre con la colombiana ¿cómo descubriste esto? porque yo llamé al banco me quedó la duda ¿te quedó la duda? claro me quedó la duda y dije bueno a ver y me dijo no, no, no señora Maldonado la tarjeta nunca ha sido clonada me dijo esta tarjeta se ocupó y fue ocupada por la persona porque está firmada por don Jorge Pina y cuando llegó le dije sacame una duda ¿cómo fue que te clonaron la tarjeta? no sé viejita me dijo no sé cómo fue ¿estás segura que tú no estuviste en el motel los tres hoyitos? no me dijo los tres hoyitos ¿a dónde quedas ese motel? ¿qué huevo? los tres hoyitos no sé no sé dónde queda pero debe ser no será el semáforo los tres hoyitos no, eso es muy viejo por eso los tres hoyitos ¿dónde quedas? ya te iba a contestar una cosa por la contada entonces me dijo ¿y la ropa? ¿cuándo la compraste hueón? me dijo la compré perdóname me dijo la compré la semana me dijo porque ella me pidió victoria secreta le compró calzones sostén de todo así que perfecto le dije yo le mandé el primer guarapalazo ahora le dije ándate a la fundación los hombres los hombres castigados y demándame claro y demándame en vez de las tesis por las tozos ándate a las tozos le dije yo claro y en vez de las mujeres porque tú sabes que la agrupación clitoria existe en vez de que esa agrupación clitoria por la agrupación piripilin piripilin agrupación de hombres agredidos claro ándale que me demandai pero cuando vuelve a sacar la cresta toma así que está en la casa calladito pero ¿por qué tan agresiva? ¿cómo lo habrías encontrado tú? ¿qué es lo que hay habido hecho? es que eso pasa porque tú le has perdonado mucho ya cuando se lo raptaron los extraterrestres te deberías haber separado pero le aguantó y el otro se lo hace acá a rato ahora yo tengo la duda de cómo descubriste que era una colombiana porque porque sabés que él no es bueno para bailar ya pero él estaba afeitándose en la mañana y hacía para 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 nunca te lo había hecho a vos te gusta Colombia ahí y por ahí tope yo la papa ahí está y ahí descubrí yo que era colombiana cuántos años tenía más o menos la supista 35 ándate y él tiene 73 y él tiene 73 y él tiene como quedó bueno pero está de moda hoy día cállate no digo yo oye no va a haber cumpleaños no vamos a ir a verlo el lunes no vaya nadie no quiero que vaya nadie los mariachis no van sabes que tú ir a ir a agarrar la misma moja te ir a ir a encontrarte un cabro joven pasto fresco miércale y darle tú yo tengo viejo de verdad que estoy contenta yo con lo que tengo estoy bien no necesito que me hagan pero que te digan te quiero no quiero que me digan te quiero ni quiero que me digan te gusta lo que te hago ni quiero que me hablen hueva el silencio mejor porque yo me imagino mi francinatra no falla mi Dean Martin no falla y espérate un poquito que me acaba de llegar otro otro el cubano no me acaba de llegar el 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 que caminaba para atrás ¿cómo se llama? Michael Jackson me llegó un Michael Jackson abuelita no abuelita ¿y cómo es Michael Jackson? ¿para qué? ¿para qué me voy a hacer problema? ¿ya tenés tres ya? tres oye te pasaste tres que golosa si y la venta está bastante buena la venta está bastante buena si y no se tira estáis vendiendo bien la venta está bastante buena si porque tú le haces la competencia a la Shippie Jean ¿cómo se llama? a la Happy Jean y dime una cosa ¿verdad? que vienen con tu cara a la Shippie Jean o sea cuando cuando se ocupan eso dijo eso dijo que le ibas a poner la cara tú dijiste que venía con tu cara con esa caricatura ¿o no? ¿no le voy a poner? ¿cuándo he dicho así? ¿cuándo? ¿cómo era morado entonces? hay algunos que son morados unos que son blanquitos y unos que son color regular y otros que son oscuros ¿y el de Michael Jackson? Michael Jackson es cafecito 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 ¿qué es lo que hace? que no hace el otro tiene una particularidad mamita que te lo encargo así que cuando quieran se meten a mi página www.patrizamaldonado.cl ahí está ¿salen las cosas esas? yo lo puedo mostrar lo estáis vendiendo ahí ¿cuánto valen? depende del tamaño ¿cómo es? ¿de qué se ríe? ¿cuánto valen? claro dice 22 centímetros un precio hay uno de 22 de 22 centímetros y medio ¿pero cuánto valen más o menos? en el comercio valen aproximadamente 90, 110 ¿ya? y aquí nos cuestan más de 40 mil pesos 42 mil pesos ¿y la pila cuántas horas te dura? no depende vos sois media calentona después de que la vida está en tres horas con la radio pero espérate ¿viene con carga USB o con pila? no hay uno que viene que viene en la paladita y atrás trae dos puntos ¿ya? puntos puntos como la cabeza de un alfilet sí y eso tiene una especie de cargador que tú lo enchufas ahí como aquí lo pinchas ahí como un imán como un celular un imán y se carga un imán y se carga en un ratito hace y se alumina entero y cuando está fijo quiere decir que ya se cargó se cargó y ahí hay uno que trae 18 velocidades no 18 porque tú llegaste tú dijiste que había ¿cuánto hay ocupado? ¿5? ¡Los 18! 18 ¿por qué creen que yo soy una mujer alegre simpática que amo la vida? ¿por qué creen ustedes? no me hago problemas no me hacen preguntas no hay no alegan por nada no alegan por ninguna cosa pero que mire que la juega que el que no 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 aquí yo hago lo que quiero sí entonces mira 18 te juro este que llegó que Michael Jackson le ponga nombre no lo había visto yo qué maravilla no lo había visto ¿por qué no le pusiste el Puma? porque no me habría no me habría interesado no te habría el Puma está jubilado está jubilado Michael Jackson 18 velocidades porque tiene distinta capacidad de movimiento ah ya ya así se mueve en distinto distinta forma se mueve así se mueve así se mueve así se mueve así es como un masajeador como una silla masajeadora que ordinaría encontré yo no pero debe ser súper o sea ¿estáis seguras lo que me estáis diciendo? se puede callar se puede oye veas tú lo que me hablas pero para usted debe ser súper bien entonces ¿qué pasa? que en mi espectáculo cuando yo hablo sí que están dando tus clases de sexo no tenía tiempo ahora acá te lo juro que no podía pero voy a volver no tengo en qué minuto créanme lo que les voy a decir es verdad ¿quieres que te ponga en el aire? porque cuando hablas este tema como que te acalora en 30 segundos volvemos desde hoy Campanario cambia por fuera manteniendo siempre los sabores que nos encantan como la amistad que cambia de panorama siempre acompañada de notas dulces cambian las celebraciones pero la alegría de juntarnos nunca se pierde aunque puede cambiar de lugar sin dejar de lado a los clásicos Campanario los sabores ni la amistad una maravilla de verdad que ruido no oye estamos al aire estamos al aire sí o sea claro yo cacho que en 30 segundos entonces cuando yo hago un espectáculo de la momia y que ya mi espectáculo la gente se anilla pim 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 y esto termina el espectáculo la gente se saca fotos etc pero te lo juro por Dios santo no te voy a mentir de 100 personas que se sacan fotos 80 me preguntan por facilidad o por dignidad ¿dónde lo venden? a raíz de eso yo ya diré a Mauricio para la venta y a dejar que Mauricio y ¿por qué no ponen un puesto en un mall? es que no es no es mi intención ¿un carrito? no prefiero hacerlo por internet y todas esas cosas como corresponde pero a la gente hay que explicarle no si tampoco la caja viene también no pero de repente viene en inglés y es complicado porque me han contado nadie más emprendedora que la pati siempre veía un negocio siempre siempre yo creo que a ver yo creo de verdad y esto es bien en serio lo que voy a decir cuando yo tuve la reunión con el médico que es ginecólogo que tiene esta clínica gigantesca de cómo arreglarte a ti cómo arreglar tu parte no solamente la cara ¿cuándo te fuiste a esa clínica? pero si yo yo estoy en conversación con un médico para hacerlo con un doctor pues con Jack Pardo ¿te vas a rejuvenecer? no, vos no, vos vos, vos yo no yo no te dije vos te vas a rejuvenecer no él tiene una clínica de rejuvenecimiento todo vaginal todo ¿y para qué fuiste a hablar con él? porque él quiso hablar conmigo porque a él le interesó el tema mío de que yo lo que yo hablo mis clases ah yo pensé que te lo iba a hacer por canje no quédate calladita porque ¿vos sabés por qué te digo quédate calladita muy buena? ¿quiere parecer de 15? no Jack Pardo Jack Pardo no Jack Pardo es un caballero es un hombre pero presenta esas amistades pero tú lo conoces ¿lo conozco? sí señora ¿de dónde? tú lo conoces quédate calladita porque no te voy a decir más vieja pero sería igual de eso no, no, no me interesa mira, mi tortuga está perfecta ya, ya ha envejecido conmigo está bien no ha sufrido ningún percance está hecha una señorita y cuando quiere no es señorita ya ya, punto ¿por qué no le pasas el dato a la amiga? no, se da que se lo ha pasado ¿qué? ¿por qué? si yo no lo necesito todavía no háztelo vos no, pero ¿cómo lo haces yo? no, pero igual que hay como de 15 no necesito estoy bien escúchame a ver para que no lo festinemos porque es de verdad él me llamó a mí diciéndome lo que yo estaba haciendo con las conversaciones íntimas era una cosa fantástica bueno porque tú no te puedes imaginar me dijo el vacío que hay en los mujeres grandes yo no estaba contando hoy día al señor con el que negocié que tengo un video aquí que lo voy a mandar se lo voy a mandar al equipo al arriba yo estaba en Estados Unidos y me gusta ver mucha televisión latina porque en inglés veo cosas preciosas pero yo quiero saber qué es lo que está pasando en el mercado latino y ahí te enteráis de todo de todo lo que ocurre con los artistas y todo y aparece en un programa de televisión un doctor un señor como de 65 70 años y dice empieza a hablar la periodista con él y le pregunta que él se dedica justamente a la cosa sexual de las mujeres mayores entonces dije yo un momentito a ver, a ver, a ver yo este tema lo he tocado en el programa y él dice que no puede ser que él tiene pacientes de 70 años que nunca sufrieron un orgasmo que no saben lo que significa gozar digamos por miedo por vergüenza por religión por educación por un montón de cosas y sale diciendo existen muchas cosas como esta que la mujer puede satisfacer dije yo no estoy mal mami no estoy mal mami estoy perfecta en lo que estoy diciendo y tengo grabado a este doctor porque tú no te puedes imaginar la gente que pregunta que me pregunta por esto nosotros al principio lo dijimos cagas de la risa y todo pero esto fue tomando otro curso otro curso y hoy día es impresionante yo de repente voy en la calle y dice y Fran Sinatra allá lo dejé ya saben que se llama Fran Sinatra que se llama Dimatra entonces de verdad te digo por qué negarte por qué eres de edad por qué negarte a eso no entiendo por costumbre por educación quizás hay mujeres que todavía no descubren eso que todavía no llegan al placer y esta gente que te pregunta ¿es soltera o están casadas que no mucho casadas Raquel te voy a decir algo y recomendarle un amante no escúchame te voy a contar algo te voy a decir algo y es que en serio es bien en serio es bien en serio es bien en serio lo que voy a decir hay muchas parejas que aparentemente son parejas ya entonces la mujer cumple un rol y lo va a cumplir porque es parte de la educación es parte del sistema ¿cachai? que la pareja le diga ya mi amor desevuelta hasta mañana mi amor te quiero mamita yo también mi amor y yo qué por miedo a hablar por miedo a preguntar por miedo a decir esto me gustaría no quiero quedar mal y pues a los años y va pasando el tiempo y tú te vas frustrando no tienes no tienes la capacidad de buscarte un hombre no tienes la capacidad y esto es simple una cajita donde está guardado usted lo deja impecable limpiecito no se ensucia por nada porque es suyo no lo vaya a prestar pero tú lo lavas se lava con alcohol o se lava con alcohol gel gel y que es impecable ¿cachai? listito bien sequito guardadito y úsalo en su momento de intimidad ¿cuál es el problema? ¿y tú cuando vas a regiones te lo llevas en la cartera? depende si voy a ir por muchos días sigo pero si no queda en la casa guardada o sea tampoco no te necesita pero es un buen consejo de verdad dime una cosa pasa que que te empieza a gustar más eso que que lo que te provoca el sexo a ver pero un momentito si tú has pasado 45 años de matrimonio ya has visto solo eso y eso durante 45 años de matrimonio ha sido lo mismo lo mismo lo mismo esta mañana de amor esta mañana de amor te quiero mi amor yo también te quiero ¿y si la persona es feliz con eso? no es feliz ¿por qué te pregunta? ah pero hay algunas que están resignadas es preferible callar dicen alguna o a lo mejor también sientes que es una manera de satisfacerse sin ser infiel ¿cachai? porque el fondo ocupaito es baratito y es como tu forma pero no te engañes no solo la gente que tiene 70 años 60 años 55 no no hay gente que tiene 30 y tantos años que te dicen madre mía sí yo sufro con esto y yo me quedo así pero ¿por qué cabra? vas a tener que adherir 33 pero ¿cómo voy a sufrir? yo a los 33 andaba pero me aprendí a rir el techo sí pero es que tú eres 8 casos tú tenías ahí una enfermedad no pero ¿por qué? sí porque estás ahí no te podés comparar con las personas ¿cómo habrías adicido a los 36? terrible heavy ¿por eso estás tranquilita ahora? ¿por qué? claro porque disfrutó porque hormonalmente funcionaba mis hermanos nunca tuve complejo nunca tuve problemas nunca tuve miedo de decir esto me gusta ¿por qué voy a tener miedo? no maravilloso yo soy un ser humano quiero aguasar igual que tú ¿por qué tú vas a aguasar solamente? ¿y alguna vez te dijo un hombre no te voy a hacer lo que a ti te gusta? no habrías gustado no habrías ahí lo he hecho del botón al güero ahí te metí y te va igual pero ¿te pasó alguna vez que tú hayas dicho mi amor y tú hayas dicho no, no, no no me siento bien estoy cansada no quiero tú siempre te decían upa tú hacías el chalupa al tiro es que en esa época era muy prendida pero hoy día te aseguro que muchos matrimonios y no estoy hablando matrimonios de la mía o menores de repente pasa que no estoy cansada que hoy día no no que estoy cansada que hoy día no el hombre siempre quiere primero porque hoy día hay trabajo también claro los dos trabajan corren todo el día que el cabrón chico va a la escuela que el jardín que la mochila claro ahora ojo esto también pasa también ¿cuál es el problema de decir estoy cansada? no, ningún ¿cuál es el problema que un hombre te diga no tengo ganas? claro te juro que estoy estoy muerto de cabreado listo mi amor cuando sea el momento vamos los dos a la guerra ¿cuál es el problema? ¿por qué el hombre se tiene que enojar cuando la mujer dice no tengo ganas? ya po entonces ya voy a tener que mirar para el lado claro exacto no se trata de eso yo creo que nosotros siempre tenemos ganas ¿al que chavo? ¿que tú? no, los hombres en general el hombre nunca va a decir que no como cuando la mujer te busca y que uno diga mi amor ¿sabes qué? no, estoy cansado no, yo no alguien me despertáis a las 3 de la mañana ¿sabes cómo te va a pasar? ¿cómo? con la andropausa claro pero ya me debería estar pasando con la andropausa no, a las 58, 60 años depende, depende yo creo que les viene muy posterior la andropausa te va a venir eso porque va a bajar el líbido tu parte hormonal se va a la mierda como corresponde igual que a las mujeres nosotros nos viene la menopausa y cuando tu mujer te quiera tocar y que tú antes te hacían así listo ahora no va a hacer nada te cuento algo estoy tan cabreado ¿en serio? ahí chuta, no sé yo hoy día me decís no, no 4 de la mañana pero si pasáis durmiendo en la mesa alojado no, pero es que eso pero no si no es así no lo digáis mal pero es verdad bueno, es lo mismo anoche llegó tarde y antes anoche estaba en el cumpleaños de Lucho fui al cumpleaños de Lucho Jara ¿cómo iba a llegar a despertar a mi señora a las 2 de la mañana? no puedo yo estaba con los niños y me fui a dormir al otro lado ¿para qué complicar la situación? le pasó las llaves al gerente para que lo fuera dejar a la casa ¿cómo llegaría? cada Gonzalo ya en el cumpleaños ah, pero menos mal que le pasaste las llaves sí, responsable para que no pase lo que pasó con el periodista que va a cambiar de tema gracias Pate lo que pasó con el periodista de Canal 13 ¿no? de Canal 13 sí, que salió pidiendo perdón así es creo que fue eso pero mira atropelló ese tema es bueno es bueno, sí es bueno tocarlo para que salgamos del otro no sé, ¿qué pasó? bueno, atropelló cuatro personas atropelló cuatro personas claro y cuando se bajó del vehículo Miguel Acuña claro, cuando se bajó del vehículo venía más doblado que un guantap claro es lo que dice la gente porque yo no... pero yo voy a tocar un tema bajo mi responsabilidad yo creo que es una gran irresponsabilidad manejar el estado de debilidad llámese Acuña llámese Feito llámese Viñuela llámese quien sea si tú vas a ir a un evento como lo que hiciste tú ayer y le pasaste la llave a Gonzalo le maneja la lógica la lógica porque tú puedes matar a alguien destruir una familia entera por tu irresponsabilidad a lo que yo no puedo entender es que hubo colegas que lo apoyaron sí mentiré a ver yo puedo ser amiga tuya y te quiero más que la cresta y tú sabes perfectamente bien que yo te quiero pero si tú te pegás yo en un tortazo curado y atromesas a cuatro personas yo no salgo diciendo amigo pase lo que pase yo te quiero no, yo te lo digo a ti hueón, la cagaste hueón la cagaste hueón ¿cómo hiciste esta hueá? te quiero igual pero la cagaste y tenés que ser responsable y poner la cara hueón pero no salgo diciendo en la televisión es mi amigo y yo te quiero amigo y estoy contigo cuenta conmigo encontré que estás apoyando una irresponsabilidad bueno, viste el caso de Pablo Maquena que también hace poco lo mismo se pasó venía en Estados Unidos y el caso de Maquena porque a él le habían quitado el carnet hace mucho tiempo de por vida lo apeló pasó la sentencia prescribió y ahora ya como que volvió a tener carnet y con esto yo creo que ya definitivamente yo, perdón yo voy a ser más más fregaz y espero que nunca le pase a ninguno de mi familia espero y confío que nunca pase eso mis hermanos no toman así que pero tengo sobrino que les puede pasar yo sería tajante yo un individuo a una mujer o un hombre que tú encuentras en estado de benedad porque no es lo mismo que tú te tomías un vaso de vino en una comida ¿no es cierto? te tomaste un vaso de vino ok eso no significa nada no te voy a poner o una cerveza pero vos te tomabas y tres personas mira lo que pasa en Estados Unidos compadre mi amiga Pamela que yo la amo y le mando un saludo desde aquí dame medio segundo ya ahí perfecto quedaste congelado en una muy buena posición sí eso súmate a los planes más y porta planes adicionales por sólo 2.990 pesos cada uno por seis meses únete ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile me refiero a WOM porque con WOM nadie absolutamente nadie te da más patita patita ahora sí un, dos, tres descongelada perfecto Pamela Pamela que tiene su restaurante estamos en la casa ella tiene su computadora y al dirigir el restaurante el restaurante de su computador aparecen las imágenes de todo lo que me parece fantástico muy bien cocina bodega pim 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 entonces aparece una boleta y dice tala hueá tala hueá teléfono aló margarita para decirte un ejemplo ¿por qué le vendiste cinco piscos a la señora? pim 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 tú sabes que no puedes tú sabes por qué si ese señor sale del restaurante de la Pamela choca un vehículo la Pamela también es cómplice ¿ah sí? ¿en serio? también es cómplice o sea hay un límite en los bares tú sabes que no hay límite en los bares en los bares pero en los bares los pescan y los multan y siguen funcionando estoy hablando de restaurantes establecidos en restaurantes evitas que te metan una demanda si matas a alguien ni te lo digo como dice la Pamela ¿le llega al restaurante? ¿por qué se enojó el tipo? porque la niña vendió cinco el tipo quería más ¿y por qué la pilló? porque la niña se metió al computador dijo señora me está pidiendo más no puedes y ella le dijo no puedo vender ¿qué? ¿se creen ustedes que no me den? no puedes no puedes porque también eres culpable entonces ¿a qué voy? oye ¿qué es? pero ¿cómo van a saber si el tipo anda en auto o no anda en auto si se tomó cinco picos agua? en Estados Unidos a nadie va a ir a nadie en Estados Unidos no existe eso no hay gallo no hay barrio tampoco el gallo viene curado ya ¿de dónde viene usted? yo estaba comiendo en un restaurante y ahí le llega entonces mira mi opinión esto es ojalá que lo encuentre aquí tengo una fotografía de un camionero aquí aquí en el teléfono manejando aquí con el celular aquí con un tremendo camión aquí tengo la fotografía del camionero yo a ese señor le paso un par del tiro así personal tres millones de pesos no tengo plata eso no es mi problema tres palitos ahora y seis meses o un año sin documento ¿por qué te digo? porque iba el vehículo que me lleva iba aquí y le digo no, no, no no te acerquéis no te acerquéis imagínate que te pegue con el acoplado te pegue un vehículo que es menor te mata por Raquel por la cresta es verdad no puede ser que tú simplemente tengas una amonestación ya le vamos a pasar un parte y le vamos a cobrar 150 mil pesos y usted va a estar dos semanas sin manejar claro ¿cuál es tu fuerte ingreso? el manejo ¿cómo lo castigáis? ¿lo puede manejar? va a tener que dedicarse a hacer aseo a recoger basura para poder alimentar a su señora o a su familia ¿sí o no? enseñarle a la gente que eso no se puede hacer curado ¿cuánta gente? mira nunca me voy a olvidar de esto chiquillo un año nuevo un compañero de universidad de mi hijo va las condes va atravesando una calle hay una cámara va atravesando 800 kilómetros no quedó nada su mamá llamaba a mi hijo y le decía dígale a la patita que me ayude que lo diga en la televisión para ver si encuentran al asesino de México pasaron años en que la señora tenía eso encontrar al asesino y no lo encontraron nunca borracho mató a una persona se arrancó a lo mejor pudo salvarlo y tú me dices que lo dejan seis meses o un año sin licencia no puede ser entonces ¿a qué estoy hablando? no es porque sea el señor Acuña ni sea el señor Viñuela ni sea el señor no cada persona que maneje en estado de debilidad debe tener una multa pero de esas que no se va a olvidar de su reputadida sí sí verdad no yo para eso fíjate que soy bien porque también está perdón 30 segundos y volvemos tus mejores momentos empiezan con un Mistralize termina un Mistralize empezamos otro termina el día empieza mi día termina una etapa y empieza una nueva etapa con un nuevo sabor a piña nuevo Mistralize Pineapple tus mejores momentos empiezan con un Mistralize el Premiumize de Mistral no yo lo que te decía era que yo encuentro que de repente hay gente que también que de repente se le pasan los copetes y se pone como odiosa y no pasa las llaves no pasa las llaves no si puedo si puedo entonces yo cuando yo le digo ¿sabes qué? voy a ir para los carabineros voy a ir para los carabineros claro así siempre yo iba como cumpleaños dije voy a ir un ratito y reconozco una champañita por acá por eso fue bueno cuando apareció Gonzalo le dije y se llevó mi auto se lo llevó me lo devolvió al otro día está bien está muy bien me viene tranquilo la responsabilidad yo nunca me voy a olvidar estando en el Mega que llegó un matrimonio que tuve que salir del estudio porque no fui capaz ya estabas todos esos años creo un matrimonio que fue a dar su testimonio de un hijo que era súper deportista y se fue a una a una a una fiesta de sus amigos pero dijo como yo es cerca me voy a ir me tomo mi mis traigo me vengo a pie que va listo partió el cabro y por la que no me acuerdo como fue exactamente el coso viene un furano borracho y salta por la baranda le pega el tortazo y lo mata lo destrozó quedó Dios me libre bueno y ellos fueron a dar el testimonio yo nunca me voy a olvidar que el ex señor yo creo que tú estabas ese señor trataba de hablar en un señor de sus años que terrible y ella le tomaba la mano fíjate que ella trataba de calmar caballero que vil tuve que salir del estudio la pérdida de un hijo es terrible explícame como le dices tú a esa familia que un hijo de la gran puta por andar borracho irresponsable mató a tu hijo claro como le dices fue terrible eso porque encima el gallo de ya él no había querido salir manejando para Puerto Mar te acuerdas terrible fue terrible esa cuestión entonces no estoy no estoy echando el pelo a la olla al señor no lo conozco me da lo mismo no lo conozco que fue irresponsable que sacó y con pedir perdón después la cagada que te mandaste que cagada si hay cuatro heridos no son graves lo que tú quieras pero es una irresponsabilidad ya hay que pagar vuelvo a insistir la única forma amigos míos de que esto se termine o que sean menos los accidentes es un parte pero que sea millonario y dejarlo sin licencia por mucho tiempo que sí es verdad es verdad bueno ya pero cambiemos el tema pongámonos más no tú trajiste un no sabes que te digo no 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 si tenemos hartos temas pero yo creo que es bueno tocarlo es bueno tocarlo porque son cosas que pasan en el país ¿cachai? no podemos tapar eso ni podemos estar todo el tiempo riendo no hay cosas que son tremendas que pasan en Chile entonces hay que hablarla o si somos seres humanos total total patita déjame hacer una mención atención te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional Academia Pichara es tu solución con más de 30 años en el rubro contamos con cursos de formación como manicure profesional maquillaje profesional pestañas integrales y depilación profesional en sus tres sedes de Santiago Viña del Mar y Concepción ingresarás a Academia Pichara donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas nuestros expertos te guiarán en cada paso desde la teoría hasta la práctica para más información ingresa www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Academia Pichara saludamos a nuestro oficiero y volvemos a seguir tal cual no se mueva volvemos al tiro esta música Raquel quería esta música nos dice que efectivamente estamos con la compañía de Masai Travel a propósito de que nuestro querido Jordi está en la India con unas imágenes espectaculares cuando vuelva va a presentar su reportaje pero lo más importante Raquel es que Masai Travel te lleva a distintos destinos en la mejor agencia y la más segura de Chile 100% con todo incluido tickets aéreos propina los tours todo hoteles 5 estrellas una maravilla y por supuesto que en esta oportunidad Jordi nos presenta otro adelanto de lo que está haciendo allá en la India te invitamos a verlo vamos Raquel, José Miguel con una de las 7 maravillas del mundo a mis espaldas ustedes no saben la cantidad de contenido y cargamento materiales imágenes preciosas que le tenemos como por ejemplo esta que esto no es un templo religioso esto lo construyó un hombre en homenaje a su mujer que había muerto en el momento de un parto los cuestionamientos y las cosas que pasaron después también se las vamos a compartir pero esto si se fijan es lo más visitado precisamente por el romanticismo que tiene los matrimonios los novios todo el mundo viene acá por la carga emocional que tiene dimos la vuelta les vamos a mostrar todos y bueno ya saben Masai nos trajo hasta acá pero además vamos a seguir recorriendo por la India este viaje espiritual nos vemos que maravilla esas imágenes además él lo está pasando súper bien con esta gente vamos a ir atrás un viaje súper profundo bueno todo incluido no hay que preocuparse de nada más que salir y pasarlo bien solamente lo único que uno tiene que pagar es lo que comen en el aeropuerto lo demás está todo costeado gente tú que te vas a ir a Turquía yo me voy a Turquía y queremos recomendarle el próximo viaje del 5 al 20 de abril Tailandia pata del 5 al 20 de abril por favor reserve su cupo ya en Masai Travel a mí me encantaría ir a ese viaje si vamos a Tailandia te voy a llevar a conocer tú estuviste tres meses cinco meses la primera vez cinco meses trabajando en el Evergreen en la cadena mira ¿cómo estaríamos ahí? 15 oye te tengo que llevar a conocer la ciudad de la serpiente la ciudad de la serpiente la joya del sudeste asiático mira es que tiene todo además mira la flora y fauna hoy se parecía a ti ese monito el monito a la pata no mentira ahí quiero estar yo ahí quiero estar yo pata pata vamos oye escúchame mira el color del agua ¿cómo estaríamos? qué maravilla los tuk tuk me encantan del 5 al 20 de abril oye mira lo que es pata ¿cómo estaríamos ahí? pata mira maravilloso maravilloso tú contabas que en Tailandia había que tener mucho ojo con la comida ¿cierto? sí porque la comida es picante y no tú no puedes comer en las calles no nada no 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 bueno para eso están los soteri para eso vas a ir con Travel y vas a ir con esta compañía vamos con Claudi Turra que es el hombre que más sabe viajar en nuestro país que lindo qué maravilla eso no sé no me acuerdo si es el es el Buda de Oro es un Buda de Oro que mide 8 metros increíble ahí estamos ese es el Buda de Oro con un teo dije yo que me regalen un teo no más mira cómo estaríamos ahí pata tú me subí a un elefante te subiste a un elefante te reclamó oye todas las fechas disponibles en www.masightravel.cl ya lo sabes una maravilla mira ahí está Claudio mira qué maravilla esas imágenes muchas películas se han filmado ahí ahí vamos a estar pata y en cada esquina en la mayoría de las esquinas tú tienes un templito chiquito y la gente pasa deja un incienso y hace cosas y se va mira qué lindo no es muy bonito qué buen gato ese es muy lindo oh qué maravilla ya lo sabes del 5 al 20 de abril Tailandia masightravel.cl para que busque todo lo que le interese pero no vas a salir de vacaciones en abril vámonos a Tailandia vamos a Tailandia ¿te parece? vamos a trabajar y después tenemos la vacación ¿quieres conocer Pampón Banana Show? sí ¿cuál? ¿qué cosa? Pampón Banana Show Pampón Banana Show Pampón es una calle ya es un lugar donde hay todas estas carpitas ya donde tú vendes de todo incluso bueno todo es barca que no están todas las barcas pero de mentira ya y son iguales ya igual 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 ya vamos para allá son calles largas cuando fui la última vez no era tan larga algo pasó eran calles largas largas como por decirte una cosa la lamea pero más angosta y calma por los dos lados por aquí y por acá y y y relojes pulseras carteras carteras todo lo que tú quieras pero aquí en esta parte donde están los negocios hay hay puro nightclub ¡ah! puro nightclub puro nightclub entonces de repente se ven se abren las puertas y te vean las mujeres y los caños hay solo mujeres no hay hombres para nosotros no lo vi no vi eso pero debe haber pero solo baile o es como un barrio rojo como en Holanda como en Holanda perdón están en las vitrinas no 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 están dentro de los nightclub pero las puertas las abren y tú ves tú ves cuando vas caminando y te escondes como una vitrina hay uno que se llama Pampón Banana Show ¡guau! pero ¿por qué a ti te sorprendió? ¡guau! que es lo que te llamó la atención ¡guau! pero ¿qué había? no te puedo decir son mujeres puras mujeres puras mujeres creo que ha sido lo más a ver hardcore que hay visto sí toma ¿ustedes vieron Apocalipsis Now? no yo no ¿cómo han nombrado? no una película de la guía ahí se ve ahí se ve parte de eso es el show de las pelotas de ping pong correcto que es impresionante no 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 porque tú te encuentras con con muchachitas de 14 años ¿que ahí se aprende a jugar ping pong? sí mi hijita se aprende a jugar ping pong y también juegan con los dardos ¿ah también? con los dardos no te puedo decir sí señora sí señora con los dardos con los dardos y también juegan con las botellas de cerveza ay qué dolor eso se ha entendido pero ¿de qué estás hablando si tú no sabes? ¿de qué dolor estás hablando? y la gente va pasando y ve eso sí pues la no tú la destapas y tienes prohibición de filmar de filmar sí y a nosotros nos pasó creo que lo conté una anécdota porque el guitarrista que era más tonto que un terno ante un ropero lo que más le dijeron no se te ocurra porque fuimos con el cónsul no se te ocurra no se te ocurra y el weón agarró una cámara fotógrafa aquí y llegan tres fulanos de este volado así así con la hoja de le quitaron la cámara sí ay mamita ay mamita pero como era el cónsul él le dijo por favor él comité un error no entendió etcétera pero el weón pescó la cámara sacó el rollo y le chocó la cámara no nos mataron porque porque obvio y tú entraste a ver eso que más viste yo entré con ellos claro entré y ahí vi Apocalipsis Now ahí vi la película ahí vi la realidad como un ser humano se puede degradar de esa manera como llega al 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 fondo al fondo al fondo al fondo de los casos de un ser humano ya pero dime era la gente que entra paga si claro tú ves el show que es una no sé todavía está porque yo no quise entrar con Jorge la última vez dije no Jorge si es que no no tenemos para qué ver esta wea nosotros no 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 el que quiere comprar quiere comprar no más quiere comprar no 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 entran tampoco se entusiasmó fíjate ah porque el cliente se puede entusiasmar y participa en lo de lo que está viendo no no es que me entendiste lo que estoy hablando si entendí si tan tonta no soy yo dije Jorge tampoco se entusiasmó en entrar a ver en entrar a ver el espectáculo ahora te estoy diciendo la gente que entra cállate la gente que paga su entrada y entra a ver estas mujeres que hacen estas cosas pueden participar en lo que están haciendo no pero te la puedes llevar seguramente para tu casa claro o la puedes llevar a un hotel hay hartos ¿ves? hay hartos hotelitos entre medio le pagáis para sacarla hotelita entonces claro pero puede contar algo que se puede contar vi por ejemplo mucho Gringolandia de todas partes del mundo ya con chiquillas de 14 años no con las manos metidas en los lugares más increíbles no no te puedo yo así con chiquillas ah perdón así así yo no te puedo creer hay una cuestión en el medio que es de metal en este que Dios te dijo y en el borde hay una madera y ahí tú te sirves tu cervezo y te obedían a mi hermano los músicos le digo no tomen nada con la pajita con la pajita por favor y de repente como hormiguita altas mujeres haciendo masajes Nalo por favor no 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 son puras cabras y qué culpa tengo ellos se acercan se acercan para que tú les des plata en ese tiempo que fui yo la madre tenía 5 años la primera vez estoy hablando del 95 96 tú ves a los hombres viejos gay con cabritos chicos 14 años 13 años no te puedo creer ¿por qué? porque en ese tiempo Tailandia quien me fascina pasaba por una depresión económica espantosa ejemplo a mí me pagaban 50 dólares diario por ir por estar allá por cantar ¿en el club? yo hacía no mi hijita en el club no en el hotel donde yo estaba usted es del club yo soy del hotel yo soy del hotel con razón me quería llevar a ese club ¿te ves? le iba a preguntar ¿y si te sacaban? estoy hablando en serio y salí con la wea entonces estoy ¿no? me olvido la wea te pagaban eso lo hace para cagar eso lo hace para cagar 50 dólares me pagaban 50 dólares por cantar dos veces en el día a la una y a las seis o siete ocho de la noche ¿cuánto rato cantabas? una no, y una hora y una hora o 50 minutos porque había un japonés que mandaba todo el cuento y era ¿y su portal? vaya de un timbo no va a callar chaval y un mundo vaya que ve la parraquia el parraquia y la clara chucha ¿qué me dijo por weón? ¿cómo te manejabas ahí? no, espérate ¿quiere que les cuente algo? sí, sí ya era japonés y hablaba un poquitito castellano entonces viene y dice como ella llama como ella llama llama entonces el hermano le digo este huevo le digo se llama guatona a di huevo ok y es como ya el el toco de esa la catarra la catarra la catarra él se llama la concluyo y usted fue ok listo entonces cuando llegaba al desayuno decía por dios oh como estaba tu tu fui puliado que buena entonces le caímos bien pero era muy así estricto trabajábamos a la a la una estuve con Carlos a la una y después trabajaba yo a las ocho de la noche donde iban los poquitos consoles que había y embajadores porque era muy poquito yo le digo nano oye nano yo quiero conocer si no podemos salir como salimos de aquí si 55 minutos pasaba cantando porque la música chilena y entonces mi banderita chilena banderita que estaba cantando banderita tricolor colores que son y él hace así corta colores tenías que cortar mi hermano se dio a hacer todos los días el acordeón ah te pegaron a cortar yo la primera vez no lo pesqué porque me dijo así yo perfecto termino de cantar y él dijo me dijo me hago tú me dijo y yo digo yo estoy enfocando los 50 minutos listo listo y vengo y le digo que pasa con ella porque me gusta de acuerdo con mi hermano que está tan triste y hace una risa entonces voy a contar una infidencia entonces mi hermano le dice que nosotros pertenezamos a una religión y nosotros trabajamos solamente en medio día el día sábado y el día domingo no trabajamos y para nosotros esto le dijo es bastante terrible porque mi hermana ha sufrido mucho con esto y ellos son muy religiosos y dice ¿por qué tú no dices a mí a todos los culos están sufriendo espérate dame 20 segundos 20 segundos y volvemos súmate a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 cada uno por 6 meses únete a la red más rápida y mejor evaluada de Chile nadie te da más qué bien notable y ahí entonces dice tú libre tú libre domingo libre salga rezar porque ellos son muy muy religiosos todo el día domingo se fueron a comprar se nos hacían las patas o que después el sábado en la noche funcionábamos o una funciona la otra llegamos a reinos con ellos 50 dólares diarios pero nosotros no sabíamos yo estaba en esa época muy mal económicamente y llevé 500 dólares lo llevé más porque no podía llevar más yo dije no importa 50 dólares aunque es poquita plata pero me va a servir para guardarla porque no tengo ni una agua que comprar porque yo no conocía a Thailand a Bangkok que es una maravilla bueno ya llego a Pampón antes de conocer esto que te estoy diciendo yo y le digo a mi hermano voy a comprar una bolera para cada niño porque no puedo llevar le dije yo no pensé que me iba a quedar no alguna cosita de regalo dije y yo cambié dólares cambié por estos 50 dólares y vi que me dieron así como una maleta y plata y llegamos a Pampón donde venden y vi un pantalón que me gustó con los elefantes y le digo ese pantalón y le digo al guitarrista yo ¿cuánto vale ese pantalón? me dice déjame sacar la cuenta ese pantalón vale porque tú plata de hoy día plata de hoy día plata de hoy día vale como como 12 mil pesos pero no importa me lo voy a llevar igual espérate déjame sacar la cola no puedo darme vale 120 pesos 120 pesos chile pantalón vale 300 pesos chile no sé te digo pero 50 dólares era mucha plata 30 dólares ganaban 20 dólares ganaban mensual 20 dólares mensuales y yo ganaba 50 mil me compré todo en un pantalón era millonaria ahí le conté yo a usted de la historia de que yo tenía 70 kilos de paleta vieja era millonaria ya ahí como te digo entrase a ese negocio Pampón que tal vez fíjate Raquel con los años yo no me asusto de nada creo que la vida tiene de dulce y de amargo y tiene cosas que a uno le impactan y hay mundos que uno no conoce hay mundos que uno dice wow que terrible esta cuestión pero creo que no fue bueno que yo conocera eso ¿por qué? porque me provocó una sensación sexistioso Domingo Morro tiene que haber sido así ¿ah, sí, ah? tiene que haber sido así tiene que haber sido de esa manera porque yo yo miraba todo este panorama al lado mío porque nosotros éramos turistas entonces el turista yo era mujer y era con mi hermano con los músicos pero yo veía a las mujeres sentadas a las que son de allá ¿cómo se prostituían? ¿por 10 dólares? al gay viejo 60 años con un niño de 13 años así de la manito ¿por qué? porque el tipo cuando se va le deja 100 dólares claro y 100 dólares es un año de trabajo en ese tiempo entonces yo conocí esa realidad a pesar de esa realidad yo me enamoré de ese país me enamoré conocí el río más ancho y más contaminado que el chau Brian la gente tú decís ¿qué es esto? esto es un río contaminado y la gente está lavando la ropa y está cocinando ahí en un palacito está cocinando ahí no ¿qué está ahí? pero yo digo que la contaminación es de una belleza incalculable la segunda vez que fui ya no había depresión ya la plata era bastante más baratísimo de todas maneras barato los hoteles baratos los hoteles de 5 estrellas la raja barato yo venía de Hong Kong y Hong Kong es caro era distinto ya Pampón esa avenida grande ya no era la misma era bastante más corta pero seguían funcionando los nightclams los nightclams seguían funcionando los nightclams muchas 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 muchachas vienen de Vietnam de la pobreza de Vietnam hoy día sigue siendo un país barato ¿no? yo creo que bueno nosotros estuvimos así a ver hace 5 o 6 años estuvimos nosotros atrás y más o menos sí era barato no tanto como antes claro por ejemplo yo ahí fui a una joyería a una fábrica de joyas me volví loca me trastorné me trastorné me trastorné ay imagínate para mí chocolate una caja de chocolate ahí descubrí los zafiros el zafiro que nosotros conocemos en Chile es azul no no existe el blanco el rojo el calipso y el negro y yo me traje estos aros con un zafiro negro que bueno pero se queda ya entonces hay tanto por descubrir para descubrirlo para ellos no solo para comprar bueno vamos a ir vamos a ir en abril buenísimo oye les quiero contar una cosa esto va a pasar en 14 días más porque todos los días hay algo que nos hace bien como por ejemplo comenzar el día de buen ánimo conversar con amigos disfrutar lo bueno que nos ofrece la vida pero hay algo que nos ha hecho bien desde hace 45 años que nos ha unido como país y nos ha enseñado que juntos podemos hacer grandes cosas en TV más somos parte de esta celebración y te invitamos a que también seas parte este 10 y 11 de noviembre nuevamente nos volveremos a encontrar por algo que nos hace bien ser solidarios Teletón nos hace bien todos los días 10 y 11 de noviembre así es saludamos nuevamente a nuestros oficiadores y volvemos enseguida tal cual ¿estás con los audífonos? yo tengo un estuche ¿siempre lo andas tallando? cuando tú tienes los audífonos tienes que estar con el control siempre o no? yo siempre ando con el control ¿sí? siempre esto aquí además que no se nota mira ¿cómo sabes cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? porque tiene un punto mira tiene un punto ahí te fijas ahí tiene un punto azul ah perfecto azul y acá tiene uno rojo el rojo es el derecho y el azulito es para el izquierdo aquí yo lo guardo aquí se mantiene en este caso que solucionó la vida totalmente totalmente eso de que tú estás hablando con alguien y tú estás y qué es lo que dijo qué es lo que dijo y el control rebota que yo lo pongo donde quiera restaurant restaurant calle música fantástico sí porque Audio Médica es la empresa líder en calidad y servicio cuenta con audífonos clínicos de alta tecnología suiza y danesa acompañada de su ya característica atención personalizada los 365 días del año a las 24 horas del día Audio Médica cuenta con audífonos con conexión a accesorios de calidad que harán más entendible su escucha en ambientes ruidosos conectividad a la televisión y al teléfono audífonos para todas las pérdidas auditivas Audio Médica también se suma a los descuentos cyber extendiendo sus descuentos por todo el mes de octubre audífonos con hasta escuche bien 40% de descuentos en modelos seleccionados y hasta agotar stock consulte cualquiera de sus sucursales de Santiago Concepción Viña del Mar Ovalle y puntar ya lo sabe el 4 de noviembre yo no voy a poder ir yo estoy fuera si no me equivoco en Temuco así que a Carlos Valdivia un abrazo grande te queremos yo los voy a ver el domingo le da saludos a Carlito la Mati trajo también un tema entretenido cual mi amor hay alguien que a ti por ejemplo que de repente te saque los choros del cadastro ay si mucho si mi amor a quien se lo preguntaste si todos los días me sacan un choros todos los días no pero como que ayer ponte tú me sacaron los choros del cadastro ¿qué te sacan los choros del cadastro? que es un término bastante chileno ¿quién me los saca? no ¿qué? ¿qué te sacan los choros del cadastro? ¿qué te puede provocar molestia? que sea la gente estúpida tonta que no entienda lo que nosotros estamos diciendo por ejemplo ¿tú la aceptas por cualquier persona? no no yo contigo bromeo yo a la única que le acepto broma es a ti a nadie más bueno y creo que nos hemos nos estamos conociendo y tenemos código pero la gente que tú le haces una broma y no la entiende para mí esa gente es tonta con eso a mí me desespera yo creo que es re peligroso yo soy en eso a mí me desespera y se me nota con tu razón yo creo que es re peligroso hacerle bromas a alguien que no te ha dado la pasada para hacer bromas no te ha dado la confianza obvio claro yo te voy a apuntar a una persona la apuntalaste yo la tuve a apuntalar yo lo reconozco no voy a negarlo no voy a mentir no me voy a hacer ni de las monjas ni me voy a hacer las solterías de los andes porque no lo son pero te juro por mi madre que la tuve a apuntalaba a pegarle un combo pero pegárselo pero no si ¿qué te detuvo? me detuvo me detuvo me detuvo muchas cosas me detuvo que no era el lugar no era el lugar no era el lugar habría sido un escándalo espantoso no por el escándalo no por el escándalo sino porque creo que el lugar no se lo merecía no se merecía que yo hiciera una cosa como esa entonces te juro que me controlé la mano controlé la ira controlé esa sensación que tú vas a reventar pero tú en otras situaciones te ha pasado se están sacando como dicen los choros en otras situaciones hay explotados nomás claro en otro lugar en otro lugar la misma persona me provoca de esa manera y me la tienen que quitar ¿qué lugar sería eso que podría haber hecho? en cualquier parte en un restaurante me da lo mismo en la calle en un mall me da lo mismo dime una cosa es que te quiero preguntar algo ¿tú sentís que con los años uno se va acerenando más? no o seguí igual todo lo contrario se te acaba la paciencia poco tolerable poco tolerable a ver perdón ay yo vuelvo a insistir ¿tengo un bicho o no? no ay que me picaba algo te a ver te digo yo te acepto bromas a ti porque sé que me la vas a hacer no de mala onda pero vas a yo te digo mira hueón que te digo yo no te lo voy a decir como humillar porque te quiero mucho no te podría hacer algo que te pudiera doler al contrario y porque uno sabe que porque sabe que es un juego tonta vos soy agüeona esta la conozco como la palma de mi mano entonces ¿cómo le voy a decir algo que la pueda herir? no no nos tiramos bromas y todo lo demás entonces yo no acepto que alguien me haga una broma primero porque no me conoce y no le has dado la confianza y no le he dado la confianza entonces está bien una vez después vino por segunda vez sí después vino por tercera vez y dije yo ah ya aquí mi comadre quiere hueca el problema está en que yo como dicen los rodos tengo calle yo jugué en la cuneta anduve en patines de esos que eran de rodamiento de los nuevos me agarré a combo en la calle me agarré a combo en el colegio entonces en esa que era cresta de una fulana en el registro civil me la comí y no me cuesta nada levantar la mano entonces porque yo no te voy a provocar yo si tengo algo que decirte a ti te voy a llamar al camarín entonces mira ¿sabes qué? esto me molestó ¿cómo me decís? pero cuidado ¿me entendí? pero aceptarle una broma a alguien que te haga una broma desagradable estúpida sin gracia es para pegarle una bonfetada pero por ejemplo eso es una forma de que te saquen los choros del canasto a mí hay otras cosas que me pelotan voy a ser bien honesto ya yo no tengo paciencia de cuando manejo no sé si le va a pasar ah sí soy del que se caen la cara a garabato limpio no porque de repente tú vayas así hay una persona que viene a 25 que va por al medio o va por la pista izquierda porque nos encanta ser los ingleses en Latinoamérica voy a decir apúrate por concha ahí yo colapso colapso eso me hace colapsar porque yo cuando voy en la carretera por ejemplo yo siempre voy mirando en el espejo y viene alguien atrás que viene rápido yo compadre me corro para la derecha no tengo problema es tu obligación es la obligación pero la gente como que bueno y vaya ahí me empelota pierdo la paciencia eso me saca los choros del canasto pero echa tu garabato si totalmente y que te dice la gente no no pero es que voy solo en el auto no pero la gente no bajai el vidrio no 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 yo si yo también ah bajai el vidrio para pegarla si que te pasa vos fue un caos claro a ver la te va a manejar por oído bueno no es que siempre le echan siempre le echan la culpa a las mujeres hay mujeres que manejan mal eso es verdad pero no hay y miren el hombre que manejan mal exactamente entonces no echan la culpa a nosotras pero la hay que achar que es una discusión típica del hombre y la mujer es que uno va en el auto y corre concha y ahí al lado te voy a calmar de verdad es que prefiero que vayamos más lentos que vayáis histéricos eso son mis típicas discusiones pero sabes que si hay que achar sabes que yo hace mucho tiempo que empecé a manejar sola de nuevo no me hago problema no perdón no me hago problema me hace cambios no se como no si ya no no más veo que el gallo no avanza listo lo paso no 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 cambio Jorge yo le digo le dicen tío mira va a venir un gallo se va a bajar y te va a sacar la cresta porque el que maneja y mira claro ahora se baja nada ahora se baja ahora está peligroso si se baja tú sabes hay un gallo que anda con pistola o con luma eso ha pasado mil veces bueno lo hemos visto porque en la calle cuando la gente pierde la paciencia y hay que tener cuidado con los de las motos estas motos de los rap y todo el cuento tú les dices algo algo parece que tienen boquitoki o radio no sé aparecen como 15 en fracción de dos minutos hay que tener mucho cuidado que son bien heavy son los ciclistas claro a mi pasaba porque tú cuando estabas en el gallo se senten dueños de la calle ahora yo me acuerdo que salí una vez y venía entonces como que pasa un ciclista y el gallo llega al semáforo y pa me pega en el espejo me dice hoy no te das cuenta que hoy yo le dije compadre no te vi sorry pero como con una agresividad como que ahora es nuestro deber que está bien no está bien que estoy de acuerdo pero también tienen que tener ellos responsabilidad cuando manejan también tienen que tener responsabilidad se meten en los lugares más increíbles que las motos las motos parecen moscas claro hay una gran disyuntividad porque al final el ciclista no tiene patente pero puede circular por las calles entonces ahí es donde la gente dice bueno pero no pueden andar por la brea el ciclista debe tener tomar todo tipo de precaución un ciclista no puede andar entre medio de las metros que después no venga a pitearse y solo lo pasaron a llevar y además que no tienen ninguna nada reflectante nada otra cosa que por ejemplo pueden cortar el aire llegado al tema vehicular es tú vas andando y de repente un paso de cebra entonces vienes embalada vas como ahí vas a pasar y pasa una persona caminando bien lento pero bien lento perdóname está perfecto lo hace de adres te corresponde quedarte parado exacto no yo paro se lo hacen a propósito que pasan bien lento que no caminan como hay unos que van revisando el celular yo le toco la osita claro 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 pero si es una persona normal que va caminando lento yo espero no tengo ningún problema hay algunos que lo sana por los ojos oye una persona a la tercera uno lo tiene no una señora oye una misma persona joven puede ir tranquila puede tener problemas que te cuesta esperar un segundo ahora segundo ahora si tú ves que el fulano va a ir agrediando y va molestando le toco la bóxina va a saltar para que salte como pego ah mira ese dato no lo había manejado no si no pero yo fíjate que curiosamente yo no soy violento para manejar soy sumamente responsable no uso la velocidad de partida si y nunca la usé le tengo miedo a la velocidad yo le tengo miedo a la velocidad a la velocidad si le tengo miedo cuando Jorge le vendió baja la pata baja la pata con cariño siempre con cariño con cariño claro que bonito como se lo dice entiende el tiro entiende el tiro te encuentro maravilloso no ves que para que el diseño el auto encima claro para que el hace el cambio de luces bueno vas a robar quien te cuesta si si cual es la idea o cuando tu vas en la carretera de noche te ponen las luces altas pero todo el rato claro claro para que para que si no yo soy muy respeto puede seguir pensando en cosas que sacan los choros del canato ah si voy al tiro les pasa a ustedes cuando uno se quiere quedar dormido en la noche y el otro se queda con la luz prendida como como que realmente hay gente que se molesta no no me digas cuando llegas a una tienda y está la persona en el merzón buenas tardes no eso es terrible buenas tardes si mire y quisiera ver si quien quiere ver podes dejar el celular un ratito huevón y deonía tú le decías si o vos no querías entender porque si no querías entender dime al tiro para no perder el tiempo no ¿sabes que es la otra? la otra que me acordé el banco el banco y el huevón que está en la fila que llega a la caja y huevón y saca 17 mil fajos de billete empieza a firmar huevón y tú estás ahí y eres el único en la fila y el huevón se demora 40 horas en la caja ese huevón en pelota y hay un cajero huevón cuando hay 4 cajas ¿por qué no ponen más cajero? no hay personal la culpa no la tiene el caballero no, si sé pero el banco también gana se ahorra la plata perdón quiere ganar 10 millones de pesos si le gustaría ganar 10 millones de pesos los descargos lo puede hacer sin moverse de su casa juegue por solo 500 pesos puede ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos en masjuegosconloteria.cl es súper fácil entras a masjuegosconloteria.cl pones tu root y contraseña si no tienes tu cuenta creada debes ingresar y crearla una vez que hayas puesto tu root y contraseña puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda masjuegosconloteria.cl y entre todos los que jueguen ahora sí hasta el martes 31 de octubre vamos a sortear 500 mil pesos escuchaste bien el martes 31 de octubre vamos a regalar 500 lucas entre todos los que jueguen en masjuegosconloteria.cl bueno como es mi programa un poco se nota que es mi programa porque ustedes han hablado todo el rato no nos vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato a tal cual ya pata pata cuando en el enjoy viña en el enjoy viña señora 29 29 el domingo el domingo el domingo a las 20 horas vamos a estar con el monólogo diálogo lo va a pasar bien y van a ir a algunos amigos que ustedes conocen maravilloso que bueno que bueno oye vamos a agradecer a Flor Amur flores para toda ocasión síguelos en instagram arroa floramur chile llama al 22 23 41 793 y por internet en floramur.cl ya les vamos a ir porque se ríen o visita nuestra gran tienda en los domínicos 7550 si menciona la palabra tal cual le van a hacer un gran descuento oye una cosa con Flor Amur el otro día me metí a Cornershop ¿ya? y en Cornershop tú puedes encargar Flor Amur ¿de verdad? y te la despachan a la casa fantástico para ellos un dato bien bueno que pasen un gran y un lindo fin de semana suerte mal los amigos que yo quiero mucho besito descansen descansen y pásenlo bien pásenlo en regio gracias por la sintonía chau 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 chau